¿Le gusta a usted, la verdad? Sí, la verdad que me gusta. Ya hace rato, desde el 2006, que yo la vengo haciendo bailando. Perdón, perdón, acá hay una... Atención, es una chica que ya en el 2006 tuvo un... No había tenido nada, pero sí lo miraba, porque si no quedó como que lo engañaba a mi marido y nada. Como estabas casada. No, pero sí lo miraba, porque sea... ¿Y cuál era la reacción de este muchacho? Usted, perdón, usted me acuerdo que presentó una novia media... Bien formada, ¿desapareció esa novia o sigue estando con esa novia? No se haga el vivo, no se haga el vivo, no se haga el vivo. ¿Usted se separó de esa chica? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿y ahora está solo? Sí, señor. Ok, ¿le interesa a la señorita Rito? Hoy señorita, señora, está divorciada. Es un hito en la televisión. Perdón, 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 perdón. ¡Rito! Es Rito. ¿Le puede decir algo? No se haga. ¿Hito, qué es un hito? Usted no se va a enganchar a una mina porque es un hito. Quique, no se haga, ¿qué es? Es una musa inspiradora. No ponga palabra hito, musa. Parece la hinchada de San Lorenzo. Hito, musa. Escúcheme. ¿Qué baile el año que viene? ¿Le gusta o no le gusta, primero? Pues la señora estaba casada y usted la miraba. No, es muy bonita, es muy bonita. ¿Y usted la miraba desde el 2006? Desde siempre la conozco, Eugenia. Sí. Que hagan la foto en vivo. Foto en vivo, Marce. Un minuto, un minuto. Yo le preguntaba, dije, ¿te animás a sacarme a pasear? Me dice, te voy a llevar a pasear. Perdón, ¿cómo? Estos diálogos, yo estoy fuera de sistema. Yo creo que estoy en otro sistema, en Norma Pali, SNTCC. ¿Dónde se dan estos diálogos? ¿Te puedo sacar a pasear? ¿Acá? ¿En qué momento? Si el señor viene acá a pasear el programa. No. No. Eso es lo que vos no sabés, cuando estamos ensayando, él se para y me estaba mirando en el ensayo. ¡Oh! Y yo le dije, ¿te animás a sacarme a pasear? Le dije, me dice, sí, te voy a sacar de la mano por Lanús, ¿dónde es que vivís? Por Boedo. Boedo. Por Boedo. Es Boedo, justo. Perdón, ¿usted es de Boedo? Sí, señor. ¿De qué cuadro es? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! De River. ¿Cómo? De River, señor. Me parecía, me parecía. ¿Por qué? ¿Le parecía? No. Tenía cara de... Le pregunté, ¿y dónde vamos a ir? Digo, ¿vamos a ir a cenar? No, te llevo de la mano a tomar un helado, men. ¡Ah! ¡Qué! ¡Pero qué vida, Plen y Pien! ¡Ese es un maestro! Perdón. Combele la boca. Perdón. Una neumonía. Eugenia, vos sos una mujer viva, despierta. ¿Realmente le creés que te va a sacar a tomar un helado, una heladería en Boedo? El mentiroso este. Yo le dije, ¿te pondrías de novio conmigo? Porque yo estoy buscando, ¿no? Perdón, lo que dijo es... Yo le quiero decir, Mariano, Maresca, usted, M&M, como los caramelitos. Lo que le quiero decir es una cosa, Maresca, en serio se lo digo. Es una chica que viene, no digo de un fracaso, pero que necesita contención. Sí. Es una chica que lo que necesita es un tipo serio, no el viejo truco de te llevo a tomar un helado y de repente que ya usted se mande y... A un hotel. Usted me entiende, ¿no? O sea, si va a hacer ese trabajo que un poco es contener a la mujer, ponerle el oído para que ella le traslade todos sus problemas, la va a abrazar muchas veces, más que estar pensando en eso que usted piensa siempre que... que quiere arrancar una relación, está todo bien. ¿Sus intenciones son buenas? Absolutamente, señor, sí, sí. Aunque sea media hora. Perfecto. No, no, no. Bueno, ¿cómo? No entiendo, pero... ¿A vos te gusta? Sí, pero no entiendo qué onda, ¿vamos a salir o no? Porque yo me digo que le tuve que insistir y no. Perdón, ¿vamos a salir? Recién se acaban de dar un beso impresionante, lo acabo de ver en el Twitter de ArrobaCuerbotinelli ahí. Me comió la boca, sí, me gustó mucho. Qué lindo. Y yo tengo ganas de conocer a alguien, me parece un tierno. Qué lindo, Dios. Pero él está trabajando, él puede besar. ¿Sabe qué? Yo personalmente no le creo esa cara, cuando gira la cara alguien y hace así. Esos son nervios, Marce. No le creo esa cara así. Tiene la cámara delante. No, 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 Eugenia, vos sos una persona que sos muy perceptible, muy sensible. Bueno, ¿le podría dar un beso? ¡No! Pero nada, esto no. Está entregada. Va directo, ¿eh? Está entregada. Pero esto no se puede creer. Acá no la cura nadie. Agarra el chicle, Maneca. Espera, espera, quiero ver esto. Se pone colorado, cosa que me gusta que se ponga colorado, porque si no, digo, es un sátrapa. Se raja la cabeza. Pero, perdón, perdón, Maneca, le acabo de dar un beso por Twitter y ahora qué le pasa. Sáquese los anteojos, Maneca. Deme que yo se los tenga. Se le cae el fin de semana, ¿eh? Sáquese el auricular que está escuchando, ¿eh? Al director, si para qué lo va a escuchar lo mismo. ¡No, no! Chiste, chiste. Demelo, demelo, yo lo escucho por acá. Hay cosas que yo le digo lo que vaya haciendo. Perfecto. Suéltese todo. Relájese. Pero, perdón, Maneca, ¿le gusta o no le gusta? Hay que pedirle, por favor. Sí, perfecto. Pero está recién divorciada, es difícil. Venga, Maneca, venga. No, 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 no. Al medio, al medio. Venga, venga. Al platón. Venga, por favor, venga acá, por favor, deje la cámara. Chicos, alguno que lo reemplacen. Muy bien, perfecto. Tampoco no que esté haciendo un movimiento gigante con la cámara. Lo veo para un reemplazo de bailando, ¿eh? En el día del trabajador de la televisión, yo creo que hay uno de los tipos que más ha laburado en la tele en estos ocho años. Un gran laburante. ¿Qué laburó? Sí, a vos no te da, el pasado de las personas no te jode, ¿no? No, mientras que no le importe el mío. Es verdad. Muy bien, muy bien. El mío pesa mucho. A usted no le importa el pasado, Maneca. Usted, perdón, ¿qué edad tiene? ¿De qué signo es? Para, digo, para sociabilizarnos un poco, para ser humanamente hablar con usted. Del 84, 30. No. Qué mucho pelota. 30 años entonces, del año 84. ¿Y de qué signo es? Capricornio. No es casado, nada. No, no, no. Su última relación, ¿cuánto terminó? Hace dos años. ¿Y la chica que venía acá? Sí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo salió con la chica que venía acá? Vamos, vamos. Con la chica que venía acá, con la... Cinco años. Cinco años. Perfecto. Y hoy está libre. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto te peleaste? Dos años. ¿Ella sabe? Perfecto. Bueno. Yo lo que le... ¿Usted es sincero? Sí. ¡Tú! No, no. No entiendo. No, no. No, yo le digo, a usted le gustaron varias chicas acá del Bailando, la verdad. ¿De cuánto hace que está acá? Seis años. Perfecto. Ah, estuvo cinco años de novia y le gustaban chicas igual, ¿no? Antes. No, 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 de ninguna manera. Perfecto. Y en estos últimos dos años que se paró, ¿qué chicas le han gustado? La verdad, Silvina Escudero anduvo ahí atrás. Le mandaba mensaje. Acá hay chicas que dicen que usted le manda mensaje de texto. No quiero empezar con la lista. Perdón, las bailarinas, ¿sí? Marce, el pasador. Perdón, acá hay bailarinas actuales y que han pasado por este ciclo. Bueno, pero el pasado... No, no, por eso, pero quiero saber, quiero saber el target a dónde apunta. Cuénteme, ¿a quién le ha mandado? ¡Uy, mirá! Andrea López. Andrea López. Ah, usted ya bailó acá en la pista. ¿Qué hace esa foto? ¿Qué es eso? En el cantando. Por bailar era eso. ¿Usted a Andrea López salió? No, 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 no. ¿Le mandó algún texto alguna vez a alguna de las bailarinas? ¿A cuál no? Maipi, una chica acá de bailarina. Bailarina de hace dos años. ¡Pirata! ¿Re pirata Maipi o él? No, es un canador. No, pirata él. Pero no importa, ¿qué pasó acá? No, no recuerdo, señor. Que no la niegue. No empecemos con la mentira. Perdón. Mariana, Mariana, ex del Mago Emanuel. Vecina suya. Es mi vecina, señor. No, no, ni estoy preguntando si son vecinos del edificio o si van a reuniones de consorcio. Se la intentó levantar. La verdad, Maresca. Es muy bonita. Pero le tiroteó, la tiroteó. Yo no, estoy dibujando. No, ahora llegamos, ahora llegamos. Quiero ver, quiero ver el pasado porque el señor se hace el bueno y de bueno no tiene nada. Es verdad. No, 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 no. Somos vecinos, un día le arreglé el auto, que pobrecita, se quedó sin batería. Oh. Y la asistimos. Y la asistimos. Y ahora, la verdad, ¿le gusta para Eugenia? Sí, Eugenia, es muy bonita. ¿Qué clase de intenciones tiene? ¿Qué clase de intenciones tiene? Conocerte. Conocerte. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Esperá, ahora, conocerte. Vamos por las intenciones. Conocerte. Sí. Y pasarla bien. Disfrutar. Disfrutar. Tenés ganas de disfrutar. Sí. Pasarla bien es raro. Pero, pensás, bueno, tenemos que conocer. ¿Dónde vamos a ir nuestra primera salida? A tomar un helado no me gustaría para cenar. Me gustaría que ella va, a ver, en este caso le digo, por lo que estoy sintiendo, me parece que tiene que ir a algo más concreto. Me parece que usted está para el helado. Me parece que acá, me parece que con el helado está perdiendo tiempo. Me venía a cocinar. ¿Usted vive solo, Maresca? Sí, señor. ¿En qué barrio? ¿En Buedo, no? No, pero yo... ¿En Cállese? Independencia. Muy bien, perfecto. Yo le invité a Belgrano a mi casa, que vivo solita. Y necesito a alguien que me haga mismo, cariño. Bueno, por ahí es una relación que en el día el trabajador de la televisión no se concreta. Por ahí ya no más Maipis, no más Mariana Limeres, no más Eugenia López. No, López, no, Eugenia López, no. Andrea López. Andrea López. Por ahí llegó el momento de Ritos. Un subido. ¿Eh? Me encantaría que... Yo sé que el calor le sube. Está colorado. Señores. ¿Qué hago acá? Dice, estás en el show macho, sos camarada. Señores, se viene el beso romántico en el día, el trabajador de la televisión. ¡Vamos, Eugenio! ¡Oiga, oiga! Dele un buen beso, María Eugenia, por favor. Ábrele la boca. ¡Vamos, parezca! ¿Qué pasa? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, ey! ¡Vive que! ¡Viva que no! ¡Es un ganado! Esto es de la hora, esto viene de antes ¡Viva la televisión! ¡Dale Franco, dale Franco! Yo me quiero cruzar ¡Que se vaya contigo, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Que se vaya contigo, llenos! ¡Pero está en el cuarto! ¡Que vaya al cuarto piso, Marcelo, al cuarto piso! ¡Dale la sala del cuarto! ¡No para, eh! ¡No, amor, sí, va! ¡Ya va la Lidia Espirense, que lo lleve a algún lado! Ya está pareja, ok. Después se pasa el teléfono. ¿Ella quiere...? ¿Le gusta de verdad? Sí, me gusta, me encanta. Bueno, esta noche... No sé qué hacer, cómo salimos de esta y nada, estamos... ¿Cómo nos levantamos de esto, Marcelo? Y bueno, a ver, esta noche... Estuvo con piñón fijo, parece que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, Franco! ¡Vaya a la cámara! Esta es su noche, Maresca. No es normal que... Por la calle Independencia. ¡Nos lo felicito! Se ha creado una pareja. ¡Maresca, genio! Señores, atención. Bueno. ¡Es la voz, señores! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Es la voz! Oiga, la voz del pueblo. ¿Qué es eso que fue adelante de la boca, dale? Dura lengua. ¡Wow! Bueno. Bueno, va a bailar María Eugenia Rito. Quiero las fotos en la delira. En este arranque impresionante, en el Día del Trabajador de la Televisión. ¡Ja, ja, ja! ¡Debendo! Quiero las fotos en la delira. Bueno, felicitaciones. Encontraste novio, te separaste y encontraste novio. Sí, bueno, espero... Vamos a ver cómo avanza esto. Hoy salgo de acá y les... Bueno, les espero escribir, mandar un mensaje. No sé, a ver, ¿a dónde me invita? Perfecto. La va a invitar a algún lado de él. Ya está con Nico Magaldi, que le están haciendo notas. Y se viene como reemplazo en el próximo Bailando. ¡Ja, ja, ja! ¡A siempre eso, Peter! Es la primera vez. Mañana a Gaby lo queremos sentado en el living de este es el show. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡A la pareja! ¿Quién labura? Si mañana a Gaby no se enoja con nadie, perfecto. Mañana lo tenemos sentado... ¿Por qué se enoja, Gaby? Se enoja mucho, Yamil. Vamos a ver cómo transcurre esto. La verdad que me sorprendió porque hoy me estaba espiando en el... Ya de tempranito vamos a poner la programación del 13. Si no se enoja nuestro productor con alguien, vamos. Mañana lo queremos sentado en el living, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Si no, por ahí... Bueno, no voy a decir... Bueno.